Hola amigos como están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que te encuentres te mando un cordial saludo Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pablo Martínez Y hoy les traigo un nuevo video Pues ahorita les traigo este video que me han estado pidiendo mucho Es acerca de las telenovelas Y fíjense que es muy curioso porque mi canal empecé yo pues De cierta forma con las telenovelas avances Lapsos de videos de telenovelas de aquí de México De las dos televisoras más importantes, Televisa y TV Azteca Y pues creo que siempre he estado como que relacionado mucho con las telenovelas A mi me encantan en lo particular O sea, aunque ahora Televisa en Azteca pues ya no produzca telenovelas Pues debo de aceptar que si Televisa pues tiene muy buenos formatos Muy buenas telenovelas Las cuales él si ha lanzado en estos años Digo, no todas, no todas me gustan Pero pues si la mayoría Hoy vamos a Pues a dar una pequeña reseña, una crítica Constructiva acerca de esta nueva telenovela de Televisa Que se llama La Desalmada Que ya tiene dos o tres semanas al aire Y está muy buena Fíjense que La Desalmada Es una telenovela producida por José Alberto Castro Para Televisa En este año 2021 Es una versión de una telenovela colombiana Que se llamó La Dama de Troya Siendo ahora adaptada pues por los escritores Que maneja ahora sí que el Güero Castro Que son Jimena Suárez De hecho ahorita apenas cumple Creo que dos o tres semanas al aire A las 9.30 por las estrellas De hecho inició el 5 de julio Este En la sustitución De De la segunda temporada del dragón Con Sebastián Rulli La cual pues El dragón no Pues marcaba Muy poca audiencia 2.3 millones 2.5 Este Y ya nada más entró al aire La Desalmada Y pues empezó con el pie 3 millones 3.5 millones 3.8 3.9 Ha logrado marcar Entonces significa que Si es una buena telenovela A mí en lo particular Me encanta Yo No me la pierdo Todos los días Este Es protagonizada por Libia Brito Y José Ron Recordemos que ellos Ya han estado Como pareja protagónica En aquella telenovela Creo que fue en el 2016 2017 Que produjo Pedro Damián Que se llamó Muchacha italiana Viene a casarse Este Otro recrito Que también a las 4 4 de la tarde 4.30 Que estaba Fabulosa La canción La pareja La historia Todo bien Bien hecho Este Y ahorita vuelven a repetir En esta telenovela Que se llama La desalmada Que les comento A mí en lo personal Está buenísima Muy buenas actuaciones José Ron Libia Brito Acuérdense que Libia Brito Tuvo un escándalo Hace poquito Con un periodista En una de las playas De México Este Y después Ella hace Una serie También con el broadcast Creo que se llamó Médicos Línea de Vida Lo cual le fue Muy bien en México Y de hecho Se espera La segunda temporada Este Pero pues Es una telenovela Pues Yo creo que Si va a llegar A los 100 Capítulos Ya ven que ahorita Pues está esto De De las historias Cortas Las series Las teleseries Y pues La desalmada Es una muy buena Telenovela En particular Una de las Grandes actuaciones Que está dentro De esta telenovela Es Marjorie de Sousa En su regreso A Televisa Recordemos que Ella hizo una villanaza En Amores Verdaderos Pero ahorita Le está Haciendo una madre Manipuladora Es madre En la telenovela De Kimberly Dos Ramos Ya también Ella trabajó Con el vuelo Castro En la telenovela Vino el amor Comienza Cuando Livia Brito Este Es Fernanda Se casa Se casa Con 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 un hombre En el cual Es interpretado Interpretado Por Yair Y como le quieren Robar sus tierras Pues entonces Los amenazan Lo Los hostigan Y terminan Matando Al personaje De Yair Entonces Ella Ve lo que pasa Y sale Corriendo Hacia el río Porque Pues Intuye Que también La quieren matar A ella Y entonces Estando A un Pasito Del río Le dispara Eduardo Santa Marina Este En la telenovela Le disparan Y ella Cae Al río Entonces Al día Siguiente Este El personaje De Raúl Araiza Y de Esta Chica De Verónica Jaspeado Ellos La encuentran En un río Toda moribunda Y Le encuentran Que le han Disparado A ella Entonces Ellos La refugian En su casa Le dan Asilo Ya cuando Se recupera Pues Ella les cuenta Todo lo que Vivió Ya que Ellos Esta pareja Este Fueron Amigos Del esposo Con el que Ella se había Casado El Y El día De su boda Pues Lo matan Le digo Por Por las Tierras Es lo que Quería Este Que lo manda Matar Presuntamente El personaje De Eduardo Santa Marina En la Telenovela Cae al río Entonces Lo La 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 Cuidan Le Le curan Las heridas Entonces Ella Pues Al ver Que todo Fue Empieza A descubrir Que Que Todo Fue Armado Para Poderle Arrebatar Las Tierras A A Su Esposo Este Pero Pero Pues Que lo Interpretó Yair Que es Se llamaba En la Telenovela Santiago Era el Con el que Se iba a Casar El Livia Brito En su Regreso A las Telenovelas Después De haber Participado En Mi marido Tiene Más Familia De la Primera Temporada Con Juan Osorio Portador Así que Se fue A hacer La Voz Y Regresó A hacer Esta Telenovela En el cual Fue Invitado Pues Por El Güero Castro Así que Es una Muy buena Telenovela Me encantan Los paisajes Me encantan Este Todo lo que Pasa Es una Telenovela Muy ágil A mi en lo Personal Me tiene Enganchado Son Pocas Las Telenovelas Ya Ahorita Como que Con más Más Este Sabrosura Que tengan Buenos Villanos Una buena Historia Un Buen Elenco Este A mi en lo Personal Me gusta Que tenga Una buena Música Incidental El tema Es interpretado Interpretado Por Espinosa Paz Este Se llama Mi Venganza Y si Es un Temazo Está Buenísimo Buenísimo Nada Más Pero Como que No concuerda Mucho Kimberly Los Ramos En la Telenovela Pues Quiere Su Mamá La Manipula Para Que Ella Amarre Al Personaje De José Ron Pues Ya Que Si no Se van A quedar Ellos Sin Patrimonio El Papá De Kimberly Este Que es Interpretado Por Sergio Basáñez Pues En la Telenovela Se Queda Sin Dinero Es Como Que Un Apostador Este No Sabe Guardar Dinero Y La Otra Persona Esta Marjorie De Sousa Pues Es Muy Gastalona Es Muy Este Muy No Sabe Cuidar El Dinero Y Entonces Manipulan Mucho A la Hija Para Que Se Case Con El Hijo De Doro Santamarina Que Es José Ron Y Es El Que Presuntamente Pues Hasta Hablan De Asesinar Al Personaje De Lalo Para Ellos Quedarse Con La Herencia O Sea Es Un Triángulo Ahí De Villanos Que Está Pues Muy Mal Pero Nosotros Lo Disfrutamos Enormemente Algo Rescatable De Esta Tren Novela Este Es El Gran Regreso También A Un Horario Estelar De Figuras Como Alberto Estrella Que Creo Su Último Personaje Fue Uno De Los Villanos En La Tren Novela Lo Que La Vida Me Robó Y También Regresan Con Este Formato De Telenovela Campirana Pues Que Ya Tenían Un Tiempo Que No Lo Hacían En Televisa Este Bueno Aparte De Gran Regreso También De Eduardo Santamarina Ya Se Fue A Telemundo Hizo Una O Dos Tren Novelas Creo Y Ya Regreso A Televisa Ahora Interpretar Este Gran Personaje De Un Villano Recordemos Que También Hizo 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 Maldades En La Tren Novela Sin tu Mirada Con Claudia Martín Entonces Digamos Que Se Perfila Se Encasilla Como Uno De Los Grandes Villanos De 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 Nueva Temporada De Telen Novelas Es Una Mujer Este El Cual Pues El Día De Su Boda Le Matan A Su Esposo Ese Mimo Día Este Ella Corre Hacia El Río Le Disparan Para Tratarla De Matar Ya Que Ella Fue El Testigo Ocular Que Vio Todo Por Supuesto Y Ella La Noquean En Ese Trayecto Y Sufre De Una Violación Pero Pues Ahora Si Que Rafael Que Es José Ron Pues Se Topará Con Ella Y Pues Le Hará Cambiar Su Vida En Un Giro De 180 Grados Ya Que Fernanda Está Muy Lastimada Está Muy Resentida Quiere Buscar Al Culpable Quien Fue Ya Que Se Enteró Pues Que Todo Fue Planeado Para Arrebatar Sus Cosas Y En Eso Se Llevaron La Vida De Santiago Que Es Yair Y No Parará Hasta Buscar Justicia Ahora Si Amigos Pues No Se Pierdan Esta Telenovela Que Nos Está Sorprendiendo Día A Día A Las 9 30 Con Las Estrellas La Desalmada Buscando Justicia Encontró El Amor Con Libia Brito Y José Ron Y Amigos Si 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 Les Les Gusta Este Video Por Favor Denle Like Compártanlo Comentenme Si Quieren Más Temas De Telen Novela Creo Que Tenemos Un Rango Muy Extenso Y Creo Que A Mi También Me Gustaría Mucho Tocar Este Tema Con Ustedes Nos Vemos En Un Próximo Video